Música Un placer estar con Lidia González Varela y que ustedes estén ahí en casa como siempre que nos acompañan a través de Magazine Exactamente Lunes, martes y miércoles a las 8 de la mañana Lidia, divino lo que me trajiste, esta técnica de puntillismo Sí Que habíamos hecho alguna vez Sí, alguna vez hicimos, pero siempre es bueno verlo con otros productos, sobre otras superficies diseños completamente diferentes y bueno Es espectacular porque además, bueno, los colores de los esmaltes Aquí el licosa al agua de Eterna le hemos elegido especialmente para ellos, son solamente 6 Celeste Bahía, lavanda que a vos te gustó amarillo medio, coral, azul tal y blanco Lo hemos usado en ambos diseños completamente distintos por más que hagamos el banquito cuadrado en este paso a paso Me encantan los banquitos, son de madera, puede ser fibrofácil, madera Puede ser cualquier cosa que tengamos, así tipo banquito como para apoyar los pies, para los chicos para todo el uso que queramos dar y cubre perfectamente y otras cosas de las que hay que aclarar que una vez que terminamos este trabajo no hace falta absolutamente nada para protegerlo Divino, para los muebles de los chicos, para los cuartos de los chicos también Yo los esmaltes, como siempre les cuento, los uso hasta para pintar zapatos Bueno, así los usamos en todo tipo de superfíderes Fue un boom en aquel momento, cuando empezamos a pintar sobre cuero, sobre los zapatos, reciclarlos sobre metal, sobre vidrios, por supuesto sobre fibrofácil, sin ningún problema Gracias Walter, como siempre Adivino Walter, me encantan todos los objetos que nos mandan Bueno, vamos a agradecer pinturaseterna.com.ar Entren a los Facebooks y por supuesto el WhatsApp, que es de consulta rápida Exactamente, enseguida sacan dudas, enseguida hacen la consulta, automáticamente se les responde y automáticamente van a ponerse a pintar Me encanta, vamos a pintar con Lidia estos banquitos que es un poco de paciencia, pero que eran increíbles con el puntillismo Exacto, vamos Hoy vamos a trabajar con los esmaltes acrílicos al agua de Terna Directamente los voy a trabajar sobre un banquito de fibrofácil y voy a hacer todo el paso a paso desde cero El primer color que voy a utilizar es el color coral Lo voy a volcar sobre la paleta y voy a comenzar a pincelar la tapa de este banquito Tomo el esmalte coral con una pincelita y comienzo a cubrir todo el banquito de fibrofácil Ven que cubre perfectamente, voy de punta a punta y doy la primera mano Ahora vamos a pintar con el esmalte celeste Bahía de Terna la parte de las patas del banquito Tomo otro pinceleta y voy a cubrir con mucho cuidado toda esta parte Fíjense el poder cubritivo que tiene el esmalte Bueno, acá estoy terminando de pintar las patas En la parte inferior también con el celeste Bahía Si fuera necesario pueden aplicarle dos manos Lo dejamos secar y vamos a comenzar con el puntillismo Lo primero que hago sobre la superficie que ya está seca Voy a trasladar solamente unas pequeñas líneas que me van a servir de guía Para poder hacer este puntillismo que realmente es bastante reiterativo Pareciera como un cuarto de mandala Una vez esto está hecho así en encalco y transferido con un carbónico blanco por el color de base Esto lo voy a trasladar, lo quito Solamente me sirve así de guía como para poder hacer todos los puntitos El primer color que voy a utilizar y yo uso generalmente Puede ser la parte de atrás de un pincel, palitos que están cortados, varillitas que están cortadas Y el primer que voy a utilizar es el blanco, el blanco de titanio Tomo, pruebo a ver si, ahí está Y el primer color que hago es el primer puntito blanco que es el más grueso Ya hice una línea aparte central, ya en diagonal al banco para que me sirva Para el segundo, que voy a partir de ahí y voy para un lado Y para el otro, la misma cantidad de puntos Tomo algo un poquito más grueso, vuelvo a repetir con el mismo color Parto del medio, para un lado, para el otro Y este es el primer color Continúo ahora con este mismo palillo Generalmente a veces lo hacen como intercalado A mí me sirvió más el hecho de partir del centro hacia un lado y hacia el otro Para hacer la misma cantidad de puntos Y luego voy a rellenar con distintos colores Tomo ahora el palito más grueso con el cual había comenzado Y el mismo color que utilicé hasta ahora, hacia el este bahía Y separo un poco más Es como que esa línea la uso en el medio Voy a separar un poquito más los redondeles Que estos van a ser después rodeados Continúo con este mismo grosor de palillo o parte de atrás del pincel Y ahora voy a usar el azul tal y me voy separando un poco más Para luego cubrir el resto, o sea, de la base con los siguientes colores El último color que voy a utilizar para cerrar este círculo O sea, cuarto de círculo Es el color lavanda Por ahora sigo todavía con el mismo palillo grueso Con la parte de atrás de un palillo de brocheta Es la parte más gruesa, la que no tiene punta Voy a tomárselo este bahía para que me quede perfecto Con mucho cuidado, porque todavía está un poquito húmedo El color azul talo Voy haciendo así Voy a hacer este sector primero En el centro De paso voy tapando también esas líneas blancas Que pudieran haber quedado del carbónico En este caso Tomo lavanda y voy a rodear también Como hice con el color anterior Estos últimos Que hice del mismo color El último color que faltaría mostrar Que es el amarillo medio Con la punta del palillo Voy a hacer la terminación De este cuarto de mandala Con la técnica de puntillismo Bueno aquí está El banco que hemos realizado Terminado Esta es una opción También con los mismos colores de esmalte Diferentes diseños Cualquier duda por supuesto Pueden consultar en pinturaseternas.com.ar Ahí van a ver muchas más opciones Gracias por todo Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Séptima convención de pintura y arte decorativo Copiade 2018 Del 12 al 15 de octubre En el Hotel Alejandro I Balcarce 252 Salta Empresas, seminarios y talleres Novedades en materiales Los mejores artistas Y todas las técnicas Entra a la página de Copiade En www.rosalva-medio Artesanías.com Y me encanta estar con Connie Melian Becker Y vamos a trabajar con Plantec Porque estamos acercándonos a la primavera Así es Un poco ¿Viste? Como ya la primavera Así mentira Y un día empieza a oscurecer más tarde ¿Viste? Esa está buenísima No lo podés creer Ahí amanece más temprano Más vida nocturna Está como mejor ¿Viste? Hay más onda Un placer Un placer La verdad es que lo que me trajiste Me encanta porque vamos a trabajar sobre papel Y estas flores divinas Sí La idea me la diste vos Con motivo floral Y los tonos Los tonos los respeté Porque me pareció muy interesante Esto es jugar con plenos No hice ningún esfumado Nada Plenos Dos tipos de amarillos Cromático y amarillo medio Y algunos toques de naranja y rojo Pero, a ver Partiendo de un mismo diseño floral Vos Haciéndolo más grande Más chico O cambiándole la dirección Totalmente Fíjate que es interesante Creás un motivo de papel Claro Y como un patrón No porque queda muy lindo Es como un estampado Porque realmente es espectacular Para un lado Para el otro Para el otro Sí Pero por donde lo mires ¿Ves? Por eso la composición está tan espectacular No, y para una blusa ¿Sabes qué? Ya te digo Ya que te pintaste esa Te voy a pintar Esa Pero bueno Medio tiene buen lejos Chicas No, no, no Está espectacular Bueno Vamos a agradecer por supuesto a Plantec Acá tienen los papeles Los Art Nature Están espectaculares Mira, tenés varios tamaños Varios formatos Varios gramajes Y distintos porcentajes de algodón Te digo que están funcionando muy bien Muy bien Son espectaculares Además tiene valor la obra en papel Exacto Bueno, todos los demás Los pinceles Sí, sí Trabajé con los pinceles Los acrílicos Y obviamente con Rotring La tinta Rotring Claro Con la tinta Rotring Es lo que hiciste todo Exacto El diseño Primero con un lápiz Y después con las Rotring Me encanta Bueno, y además Coni va a ir nuevamente A Pérez Millán Un beso grande A toda la gente De Pérez Millán ¿A cuántos kilómetros Está Pérez Millán? Yo te diría casi Un poquito menos De 250 Algo así Me encanta Me encanta Esa posibilidad que tienen De, bueno Por supuesto Que Coni vaya A los lugares Y viaje por todo el país Nuestro hermosísimo país Así que Vamos a trabajar La verdad Vamos a trabajar El soporte Que vamos a utilizar Es este papel Que les muestro acá ¿Sí? Art Natur En un formato chico 300 gramos 60% De algodón Esto es muy importante Acá Tengo presentado A modo de bosquejo El diseño floral Y lo que voy a hacer Es completar Con líneas sencillas Todo el diseño Vamos a trabajar Con una tinta Rotring Con estos estilógrafos Descartables Y en este caso Se trata De un espesor De 0,3 A mí me gustó mucho Ver cómo se comporta También el papel Yo ya sé Que es un papel Para acuarela Pero quería saber Si trazando líneas Con las Rotring No se me abría Porque podía pasar Y sinceramente Son maravillosos Estos papeles Voy avanzando Con el diseño Propiamente dicho Hasta ahora Es bien plano Pero le podemos dar Profundidad Por ejemplo Con estos Detalles Fíjense Cómo el pétalo De alguna forma Va adquiriendo Un doblez Y eso tiene que ver Dónde yo ubico Estas sombras ¿No? A modo de rayas Fíjate La inclinación De las rayas Me da Este efecto visual Claramente Se da cuenta Que el pétalo Hace esto De todos modos Mi intención En este diseño No fue justamente Hacer demasiado Hincapié En muchas rayas Más bien Quise hacer algo Un diseño Un poco más sencillo Fíjate acá Esta parte Le da como profundidad El centro de la flor Para darle Más carácter Simplemente estoy Rellenando Con la tinta Rotring Recuerden que es Tinta pigmentada Por lo tanto Una vez que se seca Queda fija Sobre este soporte En este doblez Vamos a dar Mayor Intensidad De sombreado Entonces Todo esto Hace Un efecto visual No estoy Trabajando con pintura Simplemente El diseño El dibujo Y el hecho De remarcar Me está cambiando Fíjense La intensidad Del dibujo La importancia Del dibujo El carácter Del dibujo Ahora está la parte Más linda Darle color Al diseño Comienzo con El amarillo cromático Genero una muy buena Aguada Como pueden Visualizar acá Y para colorear Y para colorear Trabajo con Un sintético redondo Número 4 De la línea Fumé De Plantec No voy a trabajar Con agua No voy a hacer El estilo Típico De acuarela Que es agua Primero Y después Voy coloreando Simplemente Lo aplico En forma Pura Pura En el sentido De no querer Generar Esfumado Es casi Un monocromo Lo que estoy haciendo En este caso Utilizando Los tonos Amarillos Para modificar Un poco La intensidad Voy a utilizar Ahora Otro acrílico Que es El amarillo Medio De Plantec También En su Formato Aguado Se lo voy a dar Por ejemplo En el En vez De cada Pétalo Básicamente Como para Distinguir Las distintas Partes De la flor Que es Totalmente Diferente Para las ramitas Un verde Acrílico verde Metalizado Bien Diluido Fíjense Que en realidad Es una técnica Muy sencilla Y Esta cosa De haber Utilizado Un solo Diseño Pero Ubicado En distintas Formas Más grandes Y más chicos Fíjense Digamos El concepto De composición Que se puede lograr Básicamente Partiendo De este Diseño Más 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 Tompas El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano La más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar Estamos en Devoto, Avenida López de Vega 3385 Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición En Avenida Cabildo 3251, Capital ¡Te esperamos! Y la verdad es un placer estar con Grichu, con Griselda Porque te preguntan, ¿cómo te llamas? Griselda Griselda, pero ya Grichu para todas Grichu para todo el mundo, todas te conocen como Grichu Un placer que estés ¿Cómo estás, Sermi? ¿Te gusta todo lo que trajimos? No sé, acá cuando grabamos y todo, todo el mundo está fascinado con estas láminas Que son de Dinkilú, son una belleza ¿Viste? Una belleza, la verdad que felicitaciones a Daniela Porque todo es divino Esta onda medio hindú Hindú, sí, tenés un poquitito de todo Tenés el estilo romántico, tenés así un poquitito más rústico La onda así botánica también, que se usa un montón La verdad que tiene muchos, muchos diseños y están buenísimos Divinos, divinos, pero además son láminas para decoupage Láminas para decoupage Vinilos Vinilos, como acá, que tenemos la botellita Ahí está el suma Los frascos, esos son vinilos Mirá qué belleza Quedan bárbaros La verdad que una belleza, pero quiero que vean esto Es lo que vamos a hacer hoy con Grichu La perfección de la perfección ¿Te gusta? Podemos abrirla, mirá Se puede abrir todo Mirá qué lindo todo este detalle con las láminas Qué belleza que queda ¿Viste lo que queda? La verdad que es una belleza Siempre en detalle al abrirlo queda Mirá, esto es un costurero Un costurero, también se puede usar como portacosméticos o como algún alajero Qué belleza, qué belleza todo con el cajoncito Pero toda la combinación de colores ¿Viste lo que queda de ese color? Y el dorado Es como un dorado, ¿no? El dorado que hay que animarse Sí, que queda espectacular Hay que animarse Bueno, por eso yo quiero que vean todo Mirá qué divina esta cajonera Que también cada cajoncito tiene Tiene su Distinto papel Su diseño Todos los diseños, así que bueno, una belleza Y acá, mirá, esto es sobre Viste, tenés que tocar ¿Viste? Ah, sí Parece que fuese piedra ¿Esto es madera? Eso es madera Es fibrofácil Es increíble Pero queda Impecable Espectacular Bueno, ahí tienen todos los datos que tienen ahí El zócalo con todo lo de Dinkilu Por supuesto, el taller de Grichu Que van tan las chicas En Banfield En Banfield Acá este, muy divino Y bueno, las chicas chochas Chochas Que venís acá Feliz Vámonos Pásalo de Hermi, me dice Sí, viene lo de Hermi Yo feliz, feliz Gracias a Daniela, a Roseli Que te acompañó de Dinkilu Así que vamos al paso a paso Dale, vamos Vamos, vamos Acá lo primero que vamos a hacer Es la parte del relieve Yo tengo un stencil Lo que voy a usar en este caso Es enduido plástico Con una espatulita Vamos marcando bien al ras No dejé tanto relieve La que usa pasta para modelar También se puede Yo, en mi caso, siempre uso el enduido plástico Bueno, ahora lo que vamos a hacer Voy a usar un oro perlado Con un poquito de rojo óxido O siena tostada Y lo que voy a hacer Es lo voy a mezclar ¿Sí? Bueno Comenzamos a pintar Con esta mezcla Que hicimos Recuerden que es pintura acrílica Al agua Y lo que no necesitamos Es dar una base Yo en este caso No di una base blanca Di el dorado Con la base en crudo Recuerden que siempre que tengo relieve Hago las pinceladas cruzadas Para que entren en esos bajos relieves Las pinceladas son desprolijas Pero después lo que voy a hacer Es peinarlo Como digo siempre Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es la pátina Recuerden que la pueden hacer Con un trapito Que ya lo hemos hecho En otra oportunidad Acá tengo una esponja marina En el caso que no tengan La esponja marina La pueden hacer Con una esponja común O un papel absorbente ¿Sí? Yo voy a agarrar El pincel con bastante agua En este caso No puse ningún retardador De acrílico Que se puede usar Yo en este caso No lo usé Voy a poner La pintura Extenderla bien Lo que yo voy a hacer ahora Es retirar esta pintura Agarramos un trapito Lo hacemos En forma de muñequita Y vamos Sacando todo En cruz Bueno Cuando seca Ven como quedan Yo lo apliqué acá La misma técnica Dice acá arriba En el pitoncito Ahí se puede apreciar bien Ahora lo que vamos a pasar Es a pegar Las láminas Hay dos maneras De pegarlas Yo puedo Apoyar Sobre la superficie Que es lo que hice Acá al frente O arriba ¿Sí? Lo que puedo hacer Es marcarlo Lo marco bien Apoyo la lámina Y marco bien Lo levanto Y acá ya me queda marcado ¿Sí? Esa es una manera Yo puedo Agarrar la regla Sobre lo que está marcado Agarro el cúter Y corto La lámina Otra de las maneras En las que podemos Ubicar la lámina Es poniendo Cola vinílica Apoyando Sacamos El aire Los globitos Una vez seco Damos vuelta Y Cortamos Con el cúter Ahora lo que vamos a hacer Con cola vinílica Vamos a poner Por toda la superficie Todo el trabajo Recuerden que de la misma manera Se hizo la cajonera Ubico la lámina Y lo aplico Como un vinilo Primero de un lado Voy bajando De a poco Para sacar todo El excedente De aire Me puedo ayudar Con un trapito O con la mano Recuerden que las láminas Son de 130 gramos No lo dije en el paso anterior Pero acuérdense Que no di una base previa O sea que no hace falta Una base blanca Como las de las servilletas Para decoupage Así que así El fibro fácil O la madera En crudo Se pueden aplicar Y ahora lo que les voy a explicar Es hacer la unión Acá no parece Pero hay una unión De láminas ¿Sí? O sea que Ustedes pueden usar la lámina Tanto En una cajonera chiquita Como en una cajonera grande Yo pegué La lámina Acá Que fue En esta parte Y para ubicarla Veo que El dibujo Me coincida Lo apoyo arriba Puedo llegar a marcar Ese bordecito Que yo tengo Para cortar Y después de marcarlo Como hicimos En el paso anterior Lo doy vuelta Y lo corto Y ahí queda la unión Y los excedentes Los cortamos Con un poquitito De lija Lo que yo hice En esta maderita Hice exactamente En la cajonera ¿Sí? Yo lo que hice Saqué el cajoncito Abrí acá Lo trabajé Acá está la unión ¿Sí? Lo trabajé en plano Trabajé De esta manera Así Acá Lo trabajé así Acá apliqué una guarda ¿Sí? También hay una unión ¿Sí? Acá Apliqué Unas de estas láminas De Dinky Lou Con elefantes Que quedan espectaculares Y también El detalle De la Cajita de adentro ¿Sí? Lo mismo El trapeadito Que hice Acá en los esténciles Hice en las patitas Y así cerramos Espero que les haya gustado Gracias por ver el video ¡Gracias!